Estás escuchando, Milenio 3, por Ayu Kanavika. Dos y ocho minutos y aquí continuamos, envueltos en esta magia de la radio. Magia no solo de onda, sino también neuronal. Nuestras mentes conectan con las vuestras, se generan preguntas, interrogantes, cuestiones, porque todos, estoy seguro, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido muy cerca ese terror, ese pánico, la sensación incluso de que la masa nos arrastraba, nos llevaba. Me dice el doctor Cabrera que le gusta mucho la radio, y a nosotros nos gusta que esté aquí, y le estaba comentando evidentemente, no solo prácticamente los 600.000 amigos que ahora escuchan, sino más o menos la misma cantidad a través de Internet, en el programa en castellano más descargado del mundo, y estamos recibiendo un montón de mensajes, claro, de otras partes también, que tienen las mismas cuestiones pendientes. Da igual que hay quien escriba de México, de Estados Unidos, da igual que haya 15.000 kilómetros, la isla de Pascua, porque el cerebro guarda los mismos secretos para todos. Por ejemplo, teletipos, diciembre de 2006, México, 600 niñas, comenzó una a desmayarse, y cuando se desmayaba, su cuerpo cobraba formas extrañas, casi angulosas, quizá muy parecidas a las que el doctor Charcot describía en el hospital de la Salpetrí, cuando vio que las víctimas de la histeria se contagiaban, esa especie de contorsiones. 600 niñas, 580 de ellas, se habían olvidado de caminar. Marzo del 2004, ya ha ocurrido cinco veces en los últimos seis años. Brote, dice la prensa, de histeria colectiva, en una zona del norte de Nicaragua, 46 adolescentes, el delirio es diferente, agresividad, desmayos, convulsiones, y sensación de que alguien, un mismo individuo, que identifican igual como una sombra, les persigue. Pasa un tiempo, y otro enigma, que hay que preguntar al doctor Cabrera. No recuerdan lo que hicieron, no recuerdan lo que pasó, no recuerdan su propia dolencia. Ha habido un montón de casos, sobre todo en América Latina, con la Ouija por el medio. Si iniciábamos este programa esta noche, con nuestra obligación periodística, contaros lo que ha pasado hace unas horas en Francia, 11 personas, repito, saltando con niños por un segundo piso, por una ventana, con resultado de muerte en uno de los casos, porque habían visto al demonio, la sombra del demonio, que era en realidad la sombra de una persona. Bueno, pues todo esto tiene una conexión total. El ocultismo también ejerce su poder. Allá afuera, cuando salimos en la pequeña pausa de las noticias, continuaba la tertulia. ¿Ya han surgido? Curiosas preguntas también. Pero aquí las que importan son las vuestras, la de los oyentes. Carmen. Vamos con mensajes, Iker. Vamos a repetir las vías de contacto. 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, arroba cadenaser.com y la web de la cadenaser, www.cadenaser.com Los regalos de Paranormal Activity, dos que nos ha mandado Paramount. Una webcam de visión nocturna, una linterna y una camiseta, y un show, un Active Active Mirror, que es un espejo que se convierte en despertador terrorífico. Vamos con los mensajes. Félix nos decía, si somos animales racionales, ¿por qué la histeria colectiva hace surgir los más terribles instintos animales? ¿Dónde queda la razón? ¿Por qué no actuamos colectivamente para ayudar a los demás? Doctor, la mayor parte del cerebro que tenemos que pesa un kilo cuatrocientos gramos es cerebro primitivo, porque es el que más años ha evolucionado. Nos quedan muchos años para que podamos superar ese cerebro primitivo. Monse desde Barcelona, se pregunta que cómo puede ser capaz la gente de hacer semejante carnicería. ¿Están ciegos de cólera? Creo, doctor, no solo que ciegos de cólera, sino que hay un momento dado en que ese chip, como vino, se fue y uno a veces pierde la conciencia de lo que ha hecho. Y se olvidan. Es lo que se llama la amnesia motivada. Nadie es capaz luego de poder soportar lo trágico de su conducta. Esa amnesia se da en todos los casos histéricos. Antonio de Puerto Llano apunta que un exceso de adrenalina puede provocar cualquier comportamiento. Cierto a medias, la adrenalina es un mecanismo que tenemos para situaciones extremas, pero lo mismo que es para correr y huir de un peligro es también para poder matar a una persona. Andrés nos decía, el ser humano es el único ser vivo que piensa y por tanto el único que hace el mal sabiendo lo que hace. ¿Quién si no inventaría una manera cada vez más eficaz de matar solo el ser humano? Se ha pensado mucho, ¿verdad, doctor? A nivel filosófico sobre la maldad humana y cuando llegan algunos casos uno piensa si hay más maldad, si como decía Schopenhauer, la maldad domina el mundo o no. El hombre puede hacer el mal porque es libre. El animal no puede hacer el mal porque no es libre. El animal se rige por sus instintos y por lo tanto por la naturaleza. Nani desde Tenerife nos preguntaba, una vez estemos invadidos por el miedo, ¿se puede este controlar? Y si es así, ¿cómo? Lo principal, lo más importante, para huir de una situación colectiva de las que estamos estudiando esta noche, es separarse del grupo. Si no te separas del grupo, te contagiará. Vamos a hacer una cosa porque llegados a este punto yo creo que es importante. Casos de todo tipo, casos de historia colectiva, rumores que matan, no sabe muy bien Santiago Camacho. Antes dejaba caer el doctor Cabrera que quiero que nos cuente, antes de que finalice su participación esta noche, cómo actuar, ¿no? Casi un pequeño organigrama o consejos prácticos porque hasta en los lugares menos pensados podemos encontrarnos con la masa en contra, el pánico colectivo desatado. Santi, ha habido rumores que matan, hay quien piensa que a veces esos rumores han sido perfectamente condicionados, que es lo peor. O sea, no dichos con un arrebato de locura, sino con una función de hacer ese daño. Casos tremendos. Fijaos, yo tengo aquí, me adelanto con uno muy rápido, tengo un archivo de casos que he ido recopilando y nuestro buen amigo Javi Pérez Campos de la hemeroteca de Cuarto Milenio me mandaba una historia de Quito, en Ecuador, donde se hace creer que ha habido una especie de contacto con entidades de otros mundos. Una especie de historia a lo Orson Welles, pero incluso más bizarra, ¿no? La observación en las lomas de Quito de una serie de humanoides. Lo tengo aquí. La guerra de los mundos, pero en Ecuador, abril 1952, una emisión radiofónica que va creciendo en intensidad y al final empieza a haber una serie de disturbios importantísimos, sobre todo en ciertos arrabales de Quito. Hay hogueras, que es una cosa que se repite en diferentes circunstancias, y es curioso la acción de encender fuego como para protegerse, y después linchamientos colectivos. En diferentes puntos, 56 víctimas, 56 muertos. Evidentemente, los directores de aquella emisión radiofónica intentaron convencer a los jueces de que ellos no habían sido la chispa, que sería una motivación de la situación social en Ecuador en aquel momento. Pero muchos de los crímenes se iniciaron de los linchamientos porque personas, sobre todo de bajo nivel cultural, aunque no todas, creían que el invasor, el marciano del que estaba hablando, repito, 1952, la radio, era ese individuo que le había mirado mal. Ese extraño que había llegado a la aldea, ese hombre con un coche misterioso y un traje diferente. Y después el linchamiento. Lo curioso es que en algunos linchamientos participaron más de 100 personas, motivados por un miedo atroz. Pero ha habido más casos, estos rumores peligrosísimos, Santi. Pues sí, por citar uno que nos pilla de cerca, casos de linchamiento, y hubo varios, sucedieron durante el sitio de Cádiz, durante la guerra de la independencia, entre 1810 y 1812, Cádiz era una ciudad que sufrió un sitio de más de dos años y que durante ese tiempo lógicamente estaba sometida a una tensión tremenda con bombas cayendo constantemente, que la población gaditana hacía coplillas que han sobrevivido hasta nuestros días y se lo tomaba con cierta deportividad, pero bueno, en cualquier momento una bomba francesa te podía caer encima y provocarte la muerte. Era un estrés constante. Y cada cierto tiempo, la ciudad llena de refugiados, de soldados ingleses, de forasteros, de todo tipo, alguien, sin saber muy bien por qué, detonaba la espita de decir espía francés y de repente una masa incontrolable que ni la policía local ni el ejército hacían absolutamente nada por no, bueno, si se espía, se espía y si no, desde luego, no vamos a enredar más y más de uno y más de dos terminados colgados de un farol durante aquel sitio. Doctor, normas básicas, si uno se encuentra en una situación que puede ocurrir, es que esto sí que tenemos que tenerlo claro, nos puede pasar, ¿no? No ocurre solo en los pueblos abandonados, en los lugares aislados, el miedo, la sensación de la horda incontrolable puede pasar en cualquier sitio, civilizado. Nadie, ni los que estamos haciendo este programa que parece que estamos un poco por encima del bien y del mal, es una forma de expresarme, está libre del pensamiento mágico, nadie está libre del contagio y yo a los que nos están escuchando les diría, si en algún momento de su vida se encuentran en un grupo que en colerizado va a hacer algo concreto, lo primero que hay que hacer es recordar quién eres y decir en voz alta soy Jorge López Pérez porque la clave de lo que ocurre en las histerias colectivas es perder el Jorge López Pérez y a continuación huir del grupo aunque no lo entiendas, aunque sea una irracionalidad en contra de lo que el grupo diga, estas dos cosas son fundamentales, encontrarte a ti mismo y huir de la masa son fundamentales. Daniel nos escribe desde Argentina y nos dice que en China durante la revolución cultural más de 1500 personas fueron sacrificadas y devoradas por la población enajenada. También Rosa nos decía hola a todo el equipo de Milenio 3 daros la enhorabuena por vuestro magnífico trabajo, cada programa os superáis. Me he quedado helada con la historia que habéis contado hoy, eso me dice que no hay que tener miedo a los seres de otros mundos sino a algunas personas de carne y hueso. También quisiera felicitar al doctor Cabrera que me encanta su trabajo, su manera de explicar tan cercano, es magnífico, un gran profesional como vosotros. Fran tenía varias preguntas para el doctor Cabrera, ha estado, dice, escuchando algunos de los programas durante toda la semana que hemos hecho sobre asesinos en serie y decía, ¿existe un detonante? ¿Alguien es el que lleva la voz cantante en este tipo de sucesos? ¿Se puede reconocer al tipo de persona manipuladora? ¿Es posible protegerse de alguna manera contra este tipo de maldad humana? La figura que empieza como a irradiar ese mal Siempre hay uno que es el que grita el primero, ¿no? El que malinterpreta o el que hace que vayan hacia una persona. Pero no hay un perfil único porque una cosa es ser un líder natural que aprovechas tu conocimiento y utilizas a la masa y otra cosa es ser el borracho de turno que eres el que en un momento dado gritas más. Nada tiene que ver. El caso es que hay un detonante que prende la chispa y el grupo en ese momento sigue esa chispa. También Tomás Puerta a Puerta dice Yo tengo mi propia reflexión sobre el miedo y es que pienso que nuestro mayor miedo es hacia las personas. Si las razones un animal suele atacar para defender su territorio por hambre. Sobre los fantasmas puedes creer o no pero el miedo hacia otras personas es real. Por ejemplo como en la novela y la película El resplandor creo que es horrible pensar que te puede matar tu padre, tu hermano o un vecino. Creo que lo que nos da más miedo es esa irracionalidad y la frialdad de sentirse atacado ante alguien que debe mostrarnos todo lo contrario. Una pregunta doctor que viene con otros dos casos otros dos fichas otros dos legajos antiguos de periódicos que tengo aquí como siempre en las manos se expande más fácilmente esta histeria colectiva vamos a llamarlo así este pánico irracional con causas físicas causas de miedos tangibles una bomba un incendio un animal fiero suelto como ocurrió veces con un toro o hay algún concepto distinto cuando el mal es protagonizado por fuerzas diabólicas la ultratumba la brujería ese mal oscuro del alma oscura impregna es diferente es más sangrante actúa de otra forma y lo comento con dos casos doctor que tengo aquí en la mano impresionantes principios de los 80 en Calamonte provincia de Badajoz hay fama de una guerra entre brujas o curanderas o vamos a decirlo así personas conocedores de la farmacopía popular y que además hacen sus ensalmos y sus historias más o menos ocultistas había una especie de reyerta entre brujas de inmediato en diferentes domicilios unas visiones algunos vecinos repiten que eran reales de miles de gusanos blancos la descripción que apareció en diferentes artículos de prensa por ejemplo Juan Gil Muñoz y su supuesto Antonio Movilla se despiertan en mitad de aquella noche 26 de febrero del año 83 envueltos de gusanos blancos que luego habían desaparecido aparecieron no podían matarlos pero es que esa visión se repitió en otras casas no solo eso la prensa habló de pueblo embrujado claro en Sevilla en una pequeña aldea de Sevilla exactamente al gamitas lo mismo un matrimonio con problemas psiquiátricos y con creencias brujeriles enfrentado a otras brujas esto es el año 82 y al final en el pueblo hay varios intentos de linchamiento y sobre todo pánico social las calles las puertas las ventanas cerradas convencidos de que la batalla entre curanderos y brujas quizá hay que estar ahí para entenderlo estaba desatándose con estos ejemplos la pregunta es el miedo irracional no físico a las fuerzas oscuras provoca una intensidad mayor en esta historia colectiva el miedo depende del estrato sociocultural en el que nos movemos si uno entra en la academia de ciencias de Moscú y grita una bomba los académicos correrán como locos pero si entras en la misma academia y gritas el demonio probablemente se reirán como locos por lo tanto vamos a depender del sustrato y del tejido social en el que estemos y dicho esto quiero añadir que el miedo no olvidemos es un mecanismo de defensa del animal el miedo nos salva la vida casi siempre cuando el miedo es más allá es cuando nos mata doctor en tu amplísima experiencia ¿qué caras de miedo no puedes olvidar? rostros del miedo los rostros de miedo más intensos que yo he visto nunca es cuando he tenido que acudir como médico forense a algún pueblo perdido a lógicamente hacer una evaluación hacer una autopsia en noches oscuras con la guardia civil allí es la gente del pueblo cuando entra la comisión judicial que es el agente oficial forense y guardia civil a la casa de la persona que hay que ver porque ha muerto entonces esas caras de tristeza mezclada con miedo más miedo que tristeza porque cuando muere un vecino en un pueblo pequeño es como cuando doblan las campanas no preguntes por quien doblan doblan por ti o sea que se está reflejando lo efímero de la vida y el temor a enfrentarse a la muerte se hace constante cuando ocurre uno de estos fallecimientos claro y se nota ese miedo perfectamente cuando tú llegas perfectamente porque además todos sabemos a partir de una edad que la vida se acaba pero no nos gusta que nos lo recuerden últimas preguntas para el doctor Cabrera pues nos decía Camino un oyente desde Barcelona hola amigos buenas noches a todo el equipo y gracias por vuestro programa doctor Cabrera porque aunque la alegría o la risa pueden ser contagiosas parece que el miedo o la crueldad son más porque lo maligno lo pernicioso el caos lo entrópico como hemos dicho antes tiene más potencia más potencia porque la naturaleza tiende a ese caos entonces lo repetimos otra vez claro que la alegría es contagiosa pero el mal lo es mucho más por esa tendencia natural también es curioso doctor y como siempre inteligentísimo nuestros oyentes que es verdad que no hay fenómeno más curioso y sano de participar que es la risa contagiosa aquí mismo la semana pasada Santi que tuvimos no sabes doctor tuvimos que pedir perdón a los jefes casi porque Santi contaba una historia de las suyas y nos entró la risa común menos mal que también hay risa en este programa y por cierto que esta noche con el túnel del tiempo cuidado que va a haber algo de eso pero la risa también verdad que efecto tiene aunque uno lo vea por ejemplo en la televisión después de tanto tiempo alguien riéndose provoca aunque uno lo quiera una sensación que yo no sé si está bien estudiada pero no me deja de parecer curiosa no solamente está estudiada Henry Bergson premio nobel de literatura escribió su tesis doctoral sobre la risa explicando que la risa era lo más humano de lo humano ningún animal es capaz de reírse por más que las hienas griten no son risas y la risa como estáis diciendo aquí es absolutamente beneficiosa si aprendiéramos a reírnos con salud desde luego muchos miedos irracionales temblarían Manuel Páez desde Valladolid nos decía si os parece interesante preguntad al doctor Cabrera esta cuestión ¿por qué nos atrevemos a hacer cosas en grupo que jamás haríamos en solitario? a lo mejor ¿tiene algo que ver con las manadas de cuando aún éramos animales? ha puesto el dedo en la llaga porque lo que no puede un individuo lo puede una masa es decir un solo hombre no cazaba un mamut pero 37 hombres sí Pilar Dueso nos decía estimado equipo de Milenio 3 aunque este caso es extremo como yo he visto en acciones cotidianas y a pequeña escala cebarse en un momento dado sobre una persona amigos suyos compañeros de trabajo o de estudio han de darse las condiciones horrorosas para que la masa tenga una mente propia pero el grupo como tal estoy convencida que tiene un poder incalculable tanto para lo bueno como para lo malo también nos preguntaba Jerónimo Prieto si puede considerarse una histeria colectiva el irracional comportamiento de un tercio de la población alemana matando en campos de concentración a 7 millones de judíos quisiera decir una cosa breve al respecto una cosa es la histeria colectiva violenta en una ocasión concreta y otra cosa es cuando una población entera se contagia de una ideología que al final hace que unos cuantos maten a otros no fueron todos los alemanes los que mataron fueron un grupo seleccionado mario zapa nos decía buenas noches milenarios me han hecho recordar una frase del maestro garcía andrade que leí en algún sitio y decía algo así el miedo la histeria la locura no es más que un interruptor de nuestro cerebro que un hecho una visión o incluso un simple gesto puede apretarlo para reflexionar ¿verdad? doctor cuando hablamos de apariciones del demonio o de lo divino cuando examinamos las caras y las sensaciones de esa gente que cree que está en la orilla de lo imposible en la orilla de lo irracional hay unos gestos que imagino que se han estudiado yo me refería a Charcot que quizá gran parte del público no lo conozca ahora hay más medios que nunca para nosotros que pasa mucho soltar una idea que la gente investigue que para eso motivamos un poco la curiosidad hay un libro muy bueno además sobre Charcot y las fotografías con las posiciones que ponían algunos de los supuestos endemoniados que estaban recluidos hay algo ancestral hay algo ancestral hay algo terrible se repiten las conductas y sigue pasando da igual a mi me parece curioso incluso a veces las situaciones socioculturales determinan pero sigue avanzando el mundo en el 2010 esta noche ocurría eso con el vudú y el miedo y no sé qué reflexión podemos sacar definitiva de que a pesar de toda la tecnología que tenemos de todo el conocimiento que tenemos de las miles de redes que atraviesen el mundo con información de los desapegados que estamos de lo mágico las mismas caras las mismas representaciones los mismos ojos de terror que yo también los he visto en algunos testigos que han visto cosas o que creen haber visto cosas se siguen repitiendo eso significa que todavía nos queda mucho por aprender doctor de la mente de los lados oscuros de nuestra propia mente y de lo que hay ahí más allá Iker todos sabemos que llevamos apenas seis mil años de historia escrita eso no es nada el primer homínido es de hace dos o tres millones de años por lo tanto la clave en positivo para superar estos miedos irracionales es como siempre utilizar la corteza cerebral que es nuestra última adquisición nuestra más preciada adquisición si utilizamos la corteza cerebral podremos controlar la mayor parte de ese cerebro que tenemos que es un cerebro aún reptiliano esta es la clave yo me gustaría terminar esta noche hora y media hablando de la mente de la histeria de casos extremos pues con una versión positiva de autosuperación tú hiciste una biografía sobre Ramón y Cajal y era él que decía que el hombre es el escultor y modelador de su propio cerebro podíamos mandar un mensaje en torno a una cosa que a mí el doctor me ha explicado muchas veces pero creo que siempre hay que volver a repetir y más cuando hay tantos cientos de miles de amigos y jóvenes escuchando y es que es diferente el cerebro de una persona que no siente curiosidad que no se cultiva que no lee que no se entusiasma que no intenta aprender es diferente hasta físicamente el cerebro de esa persona sus redes neuronales que la de alguien que va al albur de las cosas arrastrado sin interés ese puede ser ese puede ser el primer peldaño para defenderse de estas cosas doctor Iker y todos aquellos que nos estáis escuchando muchos de los cuales sois muy jóvenes tenéis un cerebro increíble y maravilloso y podéis hacer de él lo que queráis pero para eso se necesita sacrificio y esfuerzo no basta con peinarse el pelo y ponerse un gorro hay que estudiar y cuanto más estudies más libre serás y menos posibilidades de caer en lo que llevamos aquí esta noche hablando hora y media el miedo irracional doctor Cabrera como siempre un auténtico placer tu visita no nos extraña lo decíamos por algo que la gente allá donde vayamos incluso fuera de España nos pregunte siempre incluso a veces nos ha pasado en Perú en Italia en Turquía en el Kurdistán y gente conociendo el programa a veces te acuerdas en Urfa en Urfa en la ciudad del Kurdistán turco casi hacia la frontera con Siria y la gente reconocía no solo el programa lo veían por internet era algo increíble apenas chapurreando español y nos mandaban recuerdos para ese psiquiatra ese hombre de la mente otras religiones otras culturas que también contaba las cosas yo te agradezco doctor tantos años de entusiasmo de colaboración y de noches como esta de radio que ojalá repitamos hasta con algún tema más agradable incluso y lo que nos queda Iker claro que si doctor muchísimas gracias un placer como siempre un abrazo fuerte no todo es lo que parece milenio 3 en la de nacer Iker Jimenez estás escuchando milenio 3 por Ayuca Nanica 2 y 33 una lección del doctor Cabrera pequeña historia pequeña historia porque luego vienen además más cosas tremendas la palabra Snoop Movie por ejemplo ha vuelto a a comentarse y queremos que Santi Camacho nos cuente todo viajaremos a Cádiz en busca de una de las historias más bonitas que yo he conocido de arqueología intuitiva entonces tenemos como luz y sombra luz y sombra y creo que hasta nos vamos a reír o a reír por no llorar con Diego Marañón pero antes una historia que a mí me ha impresionado imposible ya cualquier historia que contemos equipararla al retrato que ha hecho Carmen de la terrible historia del polo maldito de Autefalle pero sería el ejemplo de como la histeria colectiva y el miedo se engarza con lo paranormal por eso suena la sintonía eterna de la voz de las sombras estamos en un 24 de mayo de 1964 estamos en lo que llaman el coloso el estadio nacional una ciudad gris envuelta siempre por la garúa una ciudad que no tiene mucha suerte con las historias del crimen no en vano hace poco aunque de esto ya no se habla se encontraba un saco con unos 30 cráneos mondos y rilondos junto al río Rimac pero vámonos más atrás estamos hablando por supuesto de Lima estamos en el estadio en el estadio coloso José Díaz lleno hasta la bandera 47.000 almas que esperan que su selección la selección peruana esa que va y va ya vestida de blanco con una franja roja consiga el pase para las olimpiadas de Tokio 1964 en frente Argentina el partido es durísimo y de pronto ocurre algo ocurre algo con el árbitro Ángel Pazos el árbitro después de esta tarde recibió tratamiento psiquiátrico durante años y se convirtió al sacerdocio Ángel Pazos el árbitro uruguayo anula un gol a la selección peruana y de pronto ocurre algo que fotografiaron los medios de comunicación peruanos y que como hemos hablado esta noche es la chispa el incendio alguien que traspasa el umbral de lo cotidiano un hincha un hombre lumpen un hombre delincuente con varias causas pendientes un ratero de los arrabales de Lima de unos 90 kilos corpulento conocido como el negro bomba así lo llama la prensa salta a la verja indignado con esa anulación de un gol importantísimo para el equipo peruano engancha al árbitro e intenta agredirlo lo logra pero de inmediato la policía armada sale con varios perros es tan corpulento el negro bomba que tienen que mandarle tres perros que le muerden lo tumban y empiezan a ensañarse con él delante de las 47.000 almas y es entonces cuando empezará una de las más extrañas espirales de violencia que se han conocido en el mundo del deporte y en las grandes concentraciones humanas ante la escena de los perros que cumplían su labor pero que empezaron a morder en la cara en el cuello en las manos al negro bomba muchas personas empiezan a hacer lo mismo algunos saltan por el mismo sector se enfrentan a los perros y a los policías y ocurre algo que es inesperado en la propia policía como si en aquella caldera del estadio nacional de Perú de Lima hubiese algo casi maligno rodeando aquella neblina de aquel día de aquella tarde de mayo del 64 resulta que la policía actúa con una virulencia inesperada contra esos dos polizones de alguna forma que han saltado las verjas que han saltado las normas también y que están pegándose entre perros y porras que curioso la gente empieza a gritar el increscendo del público empieza a ser tremendo las verjas empiezan a ceder el público salta al campo en ese instante los equipos de Perú y de Argentina que estarán durante tres horas enclaustrados ya están rezando intuyendo lo que va a ocurrir en el terreno de juego cada uno en su vestuario el partido ha acabado el árbitro ha huido pero 47.000 personas guiadas por una especie de sed de sangre incontenible se han lanzado al terreno de juego hay un efecto muy curioso y es que en los fondos empiezan las hogueras lo hemos comentado varias veces esta noche diferentes grupos de personas empiezan a trocear los bancos y a generar grandes pilas de hogueras y de pronto los policías recibiendo una orden o quizá por verse comprometidos empiezan a lanzar sus bombas bombas lacrimógenas bombas secas que dan de lleno en las personas que saltan al campo e incluso en los graderíos no sabemos que pasó pero a los 10 minutos ya había pilas de cadáveres en los laterales y en los anfiteatros cuentan que alguien una mano siniestra un olvido increíble la propia policía nunca se sabrá cerraron las puertas del estadio y la gente presa del pánico presa del miedo intentó salir aplastándose unos a otros al final aquellas pilas contabilizaban 328 muertos más de la mitad niños en la morgue de lima y fotos impresionantes llegando del techo al suelo y cada uno con un esparadrapo y un número en la boca cadáver sin identificar la poca gente que pudo huir de aquella especie de ataúd maldito que era un estadio lleno de gente de gritos y de sed de sangre y de venganza salió a la calle pero no para irse no para abandonar aquella pelea no para ponerse a salvo sino para asaltar para violar para matar empezaron con tres policías linchados a patadas y muertos a patadas en las inmediaciones del estadio pero es que después continuaron con gente inocente las personas como ha contado aquí el doctor Cabrera andaban ciegas no se conocían hubo casos de apuñalamientos y reyertas entre miembros de una misma familia unos en el fútbol otros en la calle que se habían encontrado de repente es como si todos estuvieran danzando la danza de los malditos al final el cómputo de muertos algunos periodistas lo cifran en 500 víctimas la gran tragedia del fútbol en Sudamérica aunque lo que pasó allí fue mucho más que fútbol lo curioso es que en ese coloso José Díaz siempre se ha quedado la sensación de que algo ocurría en 1973 10 años después de la tragedia María Zúñiga Juan Cortés o Patricio Celis encargados de las taquillas encargados de la limpieza afirman que en plena noche se encuentran en el último anillo de público a unas personas sentadas dos niños y tres mayores uno de ellos con el pelo largo da la impresión de vestir con una pelliza que ya no se lleva con borrego por dentro de color clara una de las personas se acerca cuando se va acercando aquella imagen como una diapositiva vieja va desapareciendo Patricio Celis hasta el mismo año 2010 ha repetido que estando en las estancias de ese coloso José Díaz ha escuchado golpes golpes de puños alaridos y como cimbrean algunas puertas metálicas sujetas aún hoy en día por una simple cadena como si una turba como si una masa quisiera abandonar ese último anillo ese anillo en el cual se apilaban los cadáveres de niños y mayores en aquella tarde trágica de mayo de 1964 la tarde como anunció como profetizó incluso antes del encuentro de la histeria la histeria por ganar un partido de fútbol se acabó convirtiendo en un increíble rodo de muerte y lo que es más intrigante en testimonios durante 40 años Soto Boche casi susurros de que en ese último anfiteatro ocurren cosas cosas como una familia o gente en hileras intentando huir de algo cuando ya no hay nadie en el estadio y los focos se han apagado llena un poco de silencio Santi Carmen Diego Marañón me ha dicho nuestro coordinador del túnel del tiempo que que le iban a matar realmente no es cuestión de histeria colectiva le iban a matar por traer algunos documentos esta noche pero claro es tan denso el asunto que hemos tocado lo hemos pasado tan mal durante 1 hora 43 minutos Santi que yo no sé si esto es parecido a incluso tu sección de amigos pero yo quería tratar un tema un tema increíble ¿en qué década Santiago Camacho se ha hecho más daño al misterio en España? hombre pues hay una década infausta en los medios de comunicación que es casi toda la década de los 90 exactamente la década de los 90 ¿por qué Carmen? pues la mayoría de las veces por los personajillos que salían gente vestida con túnicas extrañas haciendo ruidos muy raros en algunas ocasiones y que decían viajar día sí día también a otros planetas lejanos e incluso mantener el sexo con alienígenas y muchas más cosas pero es fruto de una historia es fruto de un tiempo y debemos hasta de aprender ¿por qué? porque algunos y sinceramente con orgullo lo digo creo que todo este equipo ha peleado por ir a la contra de eso ha considerado que el misterio es otra cosa pero durante 10 largos años y aún hay rebrotes de todo esto hubo una década maldita una década increíble los medios de comunicación sobre todo las cadenas de televisión privadas de pronto rompen con toda una tradición de hablar con estas cosas y de estas cosas de forma seria para convertirlo en un circo un circo que os va a sorprender a los más jóvenes que por fortuna habéis vivido esto os va a llamar la atención es algo increíble comienza nuestro más extraño túnel del tiempo alternativa 3 era un episodio más un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba informe científico medianoche en que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides esta noche mágica la cruz del diablo de Gustavo Adolfo Béquer el metal se está fundiendo quien dice que pronto se convertirá en algo así como plástico concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente desde San Vicente de la Barquera donde tiene su estudio particular Diego Marañón buenas noches muy buenas noches que tenías miedo de hacer esto tú sí que tenías miedo de hacer este túnel del tiempo pues mira te puedo decir que me alegra mucho escucharos en la SER me alegro que hayamos sobrevivido a Eric Corión de la semana pasada no sé si esta noche vamos a tener la misma suerte vamos a ver bueno hablábamos lo han descrito perfectamente en dos titulares Santiago y Carmen televisión privadas años 90 venimos de una tradición que hemos ido contando y que es en el túnel del tiempo y no hay que olvidar que esto también es historia yo creo que historia para reír y para llorar pero de los Fernando Jiménez del Oso Juan José Benítez incluso Antonio José Alés y otras formas comunicativas de hablar del misterio se pasa de repente en el año 90 justo en esa frontera en la cual se abren las posibilidades de diferentes cadenas privadas en España a unos extraños circos que sigue habiendo y esto será debate esta noche la sospecha de que era simple circo por la audiencia o había algo más había una sensación y una oportunidad de desacreditar para siempre de matar casi el fenómeno del misterio y lo que hemos hecho Diego es recorrer esa década recorrer esa década con documentos que tú lo sabes bien creo que algunos son casi difíciles de creer pero se emitieron y hay un nexo todos en programas de máxima audiencia exactamente se emitieron yo no sé que me da más miedo si lo que hemos escuchado en esta hora y 47 minutos lo que vamos a escuchar a partir de ahora desde luego que los 90 como vamos a ver esta noche fueron una auténtica competición de a ver quién decía la barbaridad más gorda directamente en prime time en televisión y bueno traemos hoy la prueba de que cualquier tiempo pasado al menos en la divulgación del misterio no tiene por qué forzosamente ser mejor muy interesante además Carmen vamos a repetir vías de contacto seguiremos durante un rato con el túnel del tiempo vamos a disfrutar vamos a hacerlo con esa distancia pero hemos vivido estos acontecimientos quiero las opiniones de nuestros amigos y las quiero especialmente por sus recuerdos por qué programas vieron por qué personajes quizá nos hemos dejado olvidados porque es imposible inventarlo todo y sobre todo por esa pregunta que yo he lanzado me interesa mucho ¿creéis que hay un interés profundo en desprestigiar para siempre estos temas? ¿desinformación? o simplemente búsqueda de la audiencia? pues vamos a repetir las vías de contacto pedías la semana pasada ahí que votaran si querían seguir con la sección de Santi o no bueno pues sí unánime miles de mensajes para que sepas que los amigos de Santi Camacho tienen que seguir viniendo a Milenio 3 vamos con las vías de contacto milenio3 con número arroba cadenaser.com también nuestro 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes y www.cadenaser.com Paramount nos ha mandado varios regalitos de Paranormal Activity la segunda parte que se acaba de estrenar una webcam de visión nocturna un extraño despertador y una linterna más una camiseta comprimida que no sé que será la camiseta comprimida eso es muy raro todo pero bueno son tres regalos entre toda la gente que nos escriba esa vida de contacto pues que pongan el despertador que nos escriban que opinen porque de verdad con esto vamos a despertar todos porque si hay un corte de voz que inicia el mundo del misterio y del delirio Santi y Carmen además vosotros no habéis oído mucho estos documentos vamos a viajar en el tiempo pero de verdad 20 años hay una frase es el milenarismo va a llegar Diego contexto exacto 6 de octubre de 1989 programa de televisión La Noche en televisión española claro todavía las privadas estaban ahí en proyecto tenemos un debate sobre el milenarismo que presenta Fernando Sánchez Dragó y que tiene como contertulios a André Malvi el amigo del que hablamos hace unas semanas de Andreas Faber-Kaiser el hombre que asistió hasta su muerte prácticamente exactamente también estaban por allí Félix Gracia Mariano Sáchez Isidro Juan Palacios Antonio López Campillo y por supuesto y como no el inclasificable Fernando Arrabal toda una celebridad en Francia pero que en España se recuerda invariablemente por el corte que vamos a escuchar ahora mismo voy a dar dos datos más Diego y es que por vez primera los conceptos de debate empiezan a crujir empieza a haber follón Dragó sujetando una mesa diciendo que se rompe casi con ato de pelea y el tema del misterio el milenarismo que iba a llegar de fondo y una arrabal un tanto perjudicada vamos a decir vamos allá el milenarismo pues vale dame la palabra hablamos de milenarismo estamos hablando del apocalipsis y hablamos de milenarismo el milenarismo va a llegar siempre va a llegar déjame hablar y se deja hablar la milenaría silenciosa lo siento me voy a oponer con toda mi fuerza a los gurúismos a ver sí sí porque es que si te se te deja vas a montar una secta y si tienes éxito como todos los éxitos que llegan de tener marketing va a fundamentar una bendición pero todos los españoles están a favor de mí querido amigo sí pero yo soy extranjero yo soy español vocacional cuidado con la mesa en África de padre húngaro un lado de inglesa y es posible ser español André André Balbi no te vas a pasar la pelota a Mario Sá Mario Sá déjale hablar tiene que decir algo importante estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa Fernando que marca el que te vas a hacer daño de acuerdo Fernando si Campillo deja de sujetar la mesa te pegas una bocetada Mario Sá corta el micro déjame hablar por favor para darte razones no te dejaré hablar Mario Sá no se deja hablar porque a mí la princesa es católica fea a ver pero no te sientes en la mesa que la tiene que sujetar Campillo si no se vence es increíble qué momento qué momento porque fíjate es como decía Alex con la famosa matanza del cerdo Diego cobra más fuerza sin imagen sí, sí, exacto yo creo que es uno de los sonidos yo qué sé ahí el 23F el hombre llegando a la luna y Arrabal con el milenarismo forman parte de la memoria colectiva de televisión española debería desde luego sacar de VD con esto porque porque además yo recuerdo que se iba cayendo se iba cayendo iba en calcetines si no me equivoco sí, sí, sí con un jersey con un jersey amarillo absolutamente inolvidable amarillo pollo sí pero este momento es un momento genesíaco o sea un momento inaugural de una tendencia que se irá implementando con personajes curiosísimos y todo esto es motivo de debate a ver qué impacto ha tenido en la audiencia que suenen estos documentos a fin de cuentas es Arrabal Sánchez Dragó pero es que estas eminencias en algunos casos del pensamiento André Malví estaban ahí pueden hablar de lo que tenían que hablar pero van sumándose personajes extraños personajes que luego se disolvieron como el polvo pero que nos dejaron documentos increíbles antes aún de esos debates encarnizados vamos a ir viendo también cómo se va deslizando todo por la pendiente de la decrepitud ocurre el fenómeno Palacio de Linares y aparece un extraño investigador Diego si aparece nuestro amigo Tristan Breaker que estoy seguro de que mucha gente nada más escuchar el nombre lo está viendo con su vestimenta absolutamente salida de los cazafantasmas con sus artilugios también inenarrables bueno Tristan Breaker nace como dices a raíz de los sucesos que ocurren en mayo del 90 en el Palacio de Linares Tristan Breaker es junto con otro personaje que llegará luego un producto digamos de la factoría Alfonso Arús todos estos personajes nacen a raíz de Al Ataque que fue un programa que tuvo un éxito notable en la década de los 90 Tristan Breaker que cuidado había un documento también se llamaba Tristan de Bra antes nace de la factoría del célebre humorista Arús en realidad nace del retiro porque era donde se ponía Tristan Breaker desde siempre a hacer sus rugerías y a echar las cartas pero digamos que lo reciclan lo reciclan él lo encuentra en el retiro yo me acuerdo de ir al parque del retiro en la zona del lago que es donde se ponen y se siguen poniendo las que echan las cartas las videntes etcétera y veías a Tristan Breaker con su maletín lleno de cachavo aquí vamos dando códigos digo que es muy importante vamos dando códigos ¿por qué? porque ya vemos a las productoras de televisión que quieren alcanzar una especie de gallina de los huevos de oro y empiezan a rastrear personajes y no es que rastreen los más serios es lo que quería apuntar sí simplemente apostillando lo que decía Carmen Tristan Breaker estaba en el retiro y volvió al retiro después de todo este de toda esta vorágine mediática que vivió pero llegó a enfrentarse con los grandes del misterio creo que ha recuperado un documento increíble donde está la greña con Antonio José Ález sí lo que pasa es que él se cuida muy mucho de nombrar a Antonio José Ález supongo que es demasiado precavido ante las demandas que probablemente le puedan llegar si se mete con Alés en digamos en televisión pero por supuesto no cabe ninguna duda si escuchamos lo que vamos a oír de que se refiere a él ¿y por qué? ¿qué estaba pasando Diego? bueno todos conocemos lo que ocurrió en mayo del 90 esta especie de romería mediática alrededor de los sucesos esos del palacio de Linares y Tristan Breaker se hace digamos adquiere cierta notoriedad en España a raíz de este programa de Alfonso Arús en Antena 3 donde él dice que va a construir una serie de aparatajes y que va a ir a investigar a lo que es ahora la Casa de América y por lo que sabemos Antonio José Ález en su programa de radio en medianoche bueno pues se dedica evidentemente a desacreditar cualquier acción que lleve a cabo este hombre y su equipo entonces pues él ni corto ni perezoso le rebate le rebate en Antena y pues explica además aquí cómo va a llevar a cabo y qué experimentos va a utilizar y qué tecnología él está proponiendo y es desde luego una cosa que nadie se debería perder tecnología sorprendente sí, sí, el bubis vamos allá tiene un programa de radio yo le llamo el parapsicólogo de la voz de oro ya dice sobre nuestros aparatos que no funcionan no ha visto ni los aparatos ni ha estado con nosotros ni entiende electricidad ni entiende electrónica ni entiende nada de nada y ya da la opinión pero es que ese señor no se menea y lo poco que se menea se lo vamos a pisar porque para la próxima semana ya estamos donde él está uno que se vaya enterando el bubis es ni más ni menos un aparato que va a llevar una luz muy fuerte roja para mí el rojo puede en un momento determinado señalarte la silueta de un espectro de un fantasma dos tirando el líquido que vamos a llevar en los tanques a la espalda también pulverizando también te puede salir la imagen y luego eso lo vamos oyendo con el manetofón que va a ir conectado a la oreja en el mismo aparato y también una pequeña cámara de televisión que querría yo poner encima pero te vuelvo a repetir yo creo que eso sí funciona porque técnicamente química y físicamente ya está demostrado que funciona si tú metes una cosa a presión con un motor y abres un grifo sale si tú metes una cosa a presión con un motor y le das a un grifo sale no falla y además el bubis lo estás viendo es que lo he visto el bubis era solo tú podías verlo y tocarlo seguro el bubis era vamos a ver era un tubo de cobre que sobre el que iba montado en el extremo a modo de gatillo la pistola de un surtidor de gasolina para ser exactos de un surtidor de verdad no sé de dónde la habría sacado pero ahí estaba encima llevaba creo recordar una linterna de gran potencia que era la que emitía la luz roja pero hay un ingenio ahí hay una capacidad el magnetofón iba entre lo que sería el fusil pulverizador y la linterna montada ahí que lo llevaba con un con un pinganillo de cable en aquella época no había nada inalámbrico y efectivamente un tanque de los que se usan para fumigar a la espalda que era el que contenía el líquido especial que ni más ni menos no solamente detectaba la presencia sino que además con otra composición podía evitar que las partículas y electrones del fantasma se cohesionaran y que por tanto una casa encantada si cazaba al fantasma el fantasma se diluía con aquello esto ocurría exactamente a principios de la década prodigiosa si en 1991 bueno pues yo creo que en nuestro repaso tenemos unos cuantos documentos a la vuelta y cosas evidentemente más serias entre comillas pero claro cuidado es que esto es fruto de un tiempo y de aquellos barros vienen estos lodos en ocasiones 10 años contaminando a la sociedad y voy a ser muy sincero no lo digo por estos personajes precisamente sino por quienes les daban audiencia por quienes los ponían en los programas y por quienes hicieron del misterio una cosa digna de risión que había de fondo vamos a intentar descifrar la vuelta con documentos inolvidables en el túnel del tiempo en milenio 3 gracias gracias